Bien, yo llevo aquí en la parroquia 8 años, el padre Efraín 7, cuando llegamos pues la parroquia, lo que es la iglesia material, normalmente eran las puras bardas y el presbiterio tenía alfombra, ya un poco derruida, y alguna persona nos propuso hacer lo que es el coro, apoyándoles con un 70% y la parroquia con un 30% y de ahí empezamos las obras. Después nos fuimos a trabajar lo que es el presbiterio, quitando alfombra, se puso granito, después se puso el onix, lo que es el retablo, y ahora pues después, perdón, después del presbiterio se pusieron los vitrales para que le dé un poco más de vida a la iglesia. Bueno, estamos con lo del piso, cerca de mil metros de granito, no está terminado todavía un proyecto un poquito pesado, pero gracias a Dios parece que está realizando, tienen poniéndolo aproximadamente, ¿qué? tres meses, tres meses, la mayor parte del granito viene de la India, se importó desde ya, por la finalidad de que las cosas pues tengan un poquito más de calidad, y no sé, fue un poco más económico. Entonces, el domingo ya vino el señor obispo don Javier a bendecirlo, y también a bendecir nuestra nueva puerta, estamos estrenando puerta también. Bien, el sábado 10, el sábado pasado, se inició el novenario en honor a San José, el patrono de esta comunidad. ¿Cómo lo realizamos? Por la mañana a las 6 de la mañana se hace el Rosario de Aurora, llega uno a misa de 7, todo el novenario, misa de 7 de la mañana, a los cantos los hace el mariachi Nuevo Sosa, una familia toma el día y ellos dan la donación de lo que cobra el mariachi. Por la tarde, hemos, se ha propuesto y se tiene realizada la procesión a las 6 de la tarde para llegar a la misa de 7. Hay eventos especiales como el domingo a la 1 de la tarde, Monseñor Javier Navarro vino a bendecir el piso y la puerta, celebramos aquí con él. El día de hoy a las 12 tenemos la misa para los enfermos, pasado mañana son las confirmaciones, viene Monseñor Rafael Valdés Torres, que es de nuestra diócesis, pero que está en Ensenada, Baja California. Y claro, el lunes, el lunes es el mero día de la fiesta, con la celebración, con el desfile, el desfile viene siendo una procesión, cuyo centro es el Patrono San José. Pues nada más invitar a toda la gente que vengan a las fiestas de San José, que se vengan a misa, que conozcan nuestra iglesia, y pues una invitación a que nos sigan apoyando, porque la gente nos ha apoyado bastante, y que bueno que podamos seguir trabajando, porque los proyectos, pues falta la pintada del templo por fuera, queremos un candil de cristal al centro, y luego arreglar el atro, así es de que el trabajo pues no para, todavía falta muchísimo.